¿Quieres algo? ¿Compe? Sí ¿Quieres que era ella? ¿Quieres el aire? ¿Voy? ¿No dijo? ¡Prepárate! ¡Prensí mi choc! ¡Prepárate! ¡Qué feliz! ¡Qué, qué, qué! ¡Venga! ¡Ahí baila! ¡Vamos a los grupos! ¡Prensí mi choc! ¡Prensí mi choc! ¡Ahí baila! ¡Prensí mi choc! ¡Prensí mi choc! ¡Prensí mi choc! ¡Ahí baila! ¡Todo el grupo! ¡Prensí mi choc! ¡Prensí mi choc! ¡Serga! ¡Has dann! ¡Prensí mi choc! ¡Prensí mi choc! ¡Prepárate! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!